Hay mucha más libertad en la actividad de la pintura que en la arquitectura. La arquitectura influye en el sentido de comprender mi trabajo como pintor como si fuera un hábitat. En general trabajo en series. Tomo un tema, lo voy desarrollando a lo largo de una serie de pinturas con el objeto de encontrar la solución a ese tema que me parece más adecuada, más intensa, más expresiva. Es verdad que hay en toda esta exposición como una invasión del cuadro en el espacio del espectador. En parte también por lo que digo, por esa reflexión. Hay mucha más libertad en la actividad de la pintura que en la arquitectura. Por lo tanto, por lo menos en mi caso, casi siempre ha estado antes, el taller de la búsqueda paciente era la pintura para él también. Sí que influye, la arquitectura influye en el sentido de comprender mi trabajo como pintor como si fuera un hábitat. No, no. Por una parte, efectivamente, esto podría incluirse en pinturas de grafitis. Y de hecho, es una reivindicación también del grafiti, porque el grafiti es una expresión corporal de la gente joven que se sienten en un espacio más o menos en alineación, ajeno a ellos. Una manera de reafirmarse en la ciudad a través de esos gestos manuales caligráficos muchas veces que aquí se llevan a una depuración. Son muy simples, porque, como he explicado antes, mi intención no es que uno se detenga en el cuadro que está representado, sino en lo que eso ha supuesto de actividad manual, de presencia del artista en el cuadro, y que uno encuentre ahí, en eso, precisamente la emoción. No tanto en el cuadro representado, sino en la emoción de la habitación del pintor. Bueno, la galería Málvolo, para mí, es una de las galerías más bellas, bueno, de Madrid, o sea, espacialmente. Y además, bueno, es una galería que tiene nombres muy consistentes, o sea, que estoy muy satisfecho de estar en la escudería, como se dice. Y luego, yo creo que es difícil encontrar un espacio tan hermoso. Tienes que ir a museos para ver una exposición colgada así.